Con lo anunciado, antes de la pausa comercial, ya lo tenemos en imágenes a nuestro compañero Alonso Hernández. Él se encuentra en los exteriores de la División Criminal de Investigaciones en La Libertad para que nos dé a conocer la información actualizada con respecto a la detención de esta persona presunto implicado en este intento de secuestro, el joven de 22 años, Hélder Jen Linian Sandoval. Y en donde también podemos colocar en imágenes, señor director, este intento de secuestro que se registró en la urbanización La Rinconada, mientras ya también en imágenes está nuestro compañero Alonso. Alonso, muy buenos días. ¿Qué información nos tienes hasta el momento a esta hora de la mañana, 6 con 42 minutos contigo? Jonathan, muy buenos días. Sí, nosotros nos encontramos en la urbanización San Andrés Exteriores de la División de Investigación Criminal porque aquí es el lugar donde ha pasado la noche este implicado en el secuestro fallido al hermano de una empresaria minera y dirigente Ronderil. Él ha pasado la noche en este lugar y bueno, se tiene previsto que continúe en las próximas horas hasta que se pueda llegar, en todo caso, se pueda dictar una prisión preventiva para este sujeto que estaría implicado en este secuestro ocurrido el martes último en la urbanización La Rinconada. Hay que indicar que Hélder Yer Lignán Sandoval, de 22 años, es uno de los detenidos. También su madre, de nombre Antonia Sixta Sandoval Melquiades, de 42 años, ellos fueron detenidos en el asentamiento humano Víctor Raúl en Virú. Ellos trataron en un primer momento de negar las evidencias, sin embargo, estas huellas encontradas en la escena de los hechos delataron a este sujeto que se encontraría implicado en este intento de secuestro fallido en la urbanización La Rinconada. Hay que indicar que también en la vivienda de este sujeto se encontró varios elementos sospechosos. Por ejemplo, se decomisaron dos cartuchos de dinamita, cuatro celulares, una laptop, diez tarjetas SIM y cinco tarjetas microSD. Hay que indicar también, Jonathan, que este joven detenido tuvo un pasado en reclusión en la floresta, en la ex floresta, en este lugar donde cumplió el tema de reorientar, en todo caso, por algún hecho delictivo que cometió en su adolescencia, sin embargo, pues, no habría sido, pues, no reorientado, este presunto implicado en este secuestro fallido al hermano de una empresaria minera y dirigente Ronde. Alonso. Él se encuentra en estos momentos aquí en este lugar con su madre y en las próximas horas, pues, se comenzarán a hacer otras diligencias, ¿no?, para poder determinar y dar, en todo caso, que se necesita esta prisión preventiva para este sujeto que estaría implicado en este intento fallido de secuestro. Esa información que tenemos. Sí, Alonso. Jonathan, desde los exteriores de la División de Investigación Criminal, Alcides Carrión, Vigo, aquí en la urbanización San Andrés. Vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Alonso, una breve consulta, por favor. Esta persona implicada, Hélder Elinianz Alnoval, de 22 años, ¿ha mencionado otros nombres que estarían involucrados también en este intento de secuestro? Jonathan, se presume que la organización criminal, Los Pulpos, estaría, pues, envueltos, implicados, ¿no?, habrían dado la orden, pues, para poder secuestrar al hermano de esta empresaria minera. En todo caso, el coronel Víctor Reboreo ha indicado que la detención de los demás, ¿no?, hay que indicar que en la escena de los hechos se pueden visualizar a cuatro sujetos que forcequearon a este joven, ¿no?, de 36 años, hermano de esta empresaria minera y que intentaron llevárselo, pues, a la fuerza en la camioneta azul, ¿no? Sería cuestión de horas, en todo caso, el poder dar con el paradero de estos sujetos, conforme también a la versión de este joven detenido, ¿no?, en la provincia de Virú. Seguramente, él podrá dar algunos mayores detalles, ¿no?, acerca del paradero de los demás implicados en este intento de secuestro fallido ocurrido este último martes en la urbanización La Rinconada. Se espera, pues, que pueda hacer, en todo caso, estas declaraciones claves para poder dar con el paradero de estos sujetos que, pues, sembraron el terror en la urbanización La Rinconada, ¿no? Se pudo observar ahí en pantalla en sus momentos de terror cómo gritaba este caballero de 36 años, ¿no?, de nombre Emiro Leonardo Rodríguez Baltazar, de 36 años, hermano de este empresario minera y dirigente Ronderil. Entonces, Jonathan, estaremos atentos a lo que sucede en las próximas horas con este caso que realmente, pues, ha generado... Alonso. ...gran conmoción, pero también a la vez expectativa por saber si se logra capturar a estos delincuentes, presuntos delincuentes, que intentaron, pues, arrebatarle la libertad al hermano de este empresario minera. Jonathan, vamos contigo a Estudios Centrales. Alonso, el general de la Policía Nacional también, a ver, él indica de que todo se trataría de la organización criminal Los Pulpos por la modalidad, porque tú recordarás que hace algunos meses este empresario, empresario que fue secuestrado, lamentablemente, sí se logró a perpetrar este incidente en la Avenida Perú, ¿no? Ellos utilizaron chalecos de la Policía Nacional, esta vez ya no de la entidad de la policía, sino chalecos de la SUNAT, ahí lo estamos apreciando, ¿no? Bueno, chalecos con casco, con chalecos también, con todo lo establecido para que, pues, una persona, ¿no? Como es este ciudadano que, bueno, llegaba al lugar, a la vivienda de su hermana, totalmente sin percatarse o sin darse cuenta que iba a, de algo extraño iba a suceder, este, lo intentaron secuestrar. Ahora, ahora, Alonso, esta camioneta de color azul, ¿no?, que posteriormente fue quemada en el distrito de Laredo, tenemos entendido también que fue robada hace algunos años. Así es, Jonathan, bueno, se tiene de conocimiento que esta camioneta fue robada. Bueno, es la modalidad que utilizan estos delincuentes, ¿no?, utilizan camionetas que son robadas, que son sustraídas, ¿no?, para poder perpetrar estos hechos delictivos, ¿no? Por eso observamos y, bueno, damos de conocimiento a la población de diferentes robos que se registran en Trujillo, por ejemplo, con las camionetas Toyotas Hilum, ¿no?, que son camionetas que son utilizadas precisamente para realizar este tipo de hechos delictivos, así como también, por ejemplo, para... La realidad, ¿no?, es la realidad que se utilizan, ¿no?, estas unidades vehiculares que se sustraen para cometer estos hechos delictivos. Como tú lo has mencionado, Jonathan, se presume que serían los pulpos los que estarían detrás de este intento fallido de secuestro debido a la modalidad, como tú lo has mencionado, ¿no?, utilizaron implementos uniformes de la SUNAT, de trabajadores. Desde la SUNAT, ¿no?, que es una modalidad que ellos utilizan, ¿no?, el de vestirse, el de caracterizarse para, pues, evitar, ¿no?, en todo caso, dar señales de acto delictivo a realizar, ¿no?, para pasar desapercibidos. En todo caso, estos delincuentes, ¿no?, que en este caso, en el día martes, pues, su punto objetivo, en todo caso, fue en la urbanización La Rinconada, que terminó felizmente con este caballero de 36 años, pues, en libertad. No se lo llevaron, ¿no?, terminó, sí, golpeado, terminó en la pista, pero no fue llevado, ¿no?, es terrible lo que sucede en la ciudad de Trujillo, teniendo en cuenta, Jonathan, que estamos en un estado de emergencia por 60 días, ¿no?, que rige desde el 14 de febrero y que, bueno, está próximo a vencer en tres semanas, más o menos, aproximadamente. Sin embargo, ya hay la intención de una ampliación de este estado de emergencia que muchos especialistas indican, Jonathan, que en realidad es necesaria, aunque quizás la población o la ciudadanía no puede percibir que se está ganando esta batalla, esta guerra, ¿no?, a la delincuencia. Se necesita un marco legal para poder ingresar a las viviendas, por ejemplo, ¿no?, para irrumpir guaridas, ¿no?, lugares donde se puedan esconder estos delincuentes o, en todo caso, que se pueda encontrar, ¿no?, vehículos, motocicletas robadas, en todo caso, se necesita ese marco legal y eso le da solamente el estado de emergencia, Jonathan. Bueno, este es el panorama, entonces, a esta hora de la mañana van a ser ya las siete, son seis y cincuenta y uno. Nosotros vamos a volver en cualquier momento con mayor información, Jonathan. Bueno, a ver, tenemos información ya para ir cerrando este enlace en vivo, Alonso, y que sin duda vas a tener en los próximos minutos para dialogar con el general o quizás con el coronel Reboredo, jefe de la Divincri. Nos llega información de que, bueno, la policía esta madrugada realizó un operativo en el sector Cerro Cruz Blanca, en el distrito del Porvenir, conocida como la guarida de la organización criminal Los Pulpos. Se conoce que agentes ingresaron a inmuebles que ocuparían miembros delincuenciales, pero aún no hay capturas. Esta es la información que manejamos de manera actualizada. Vamos a estar perenne de que se tenga información por parte del general de la Policía Nacional, un dato que es importante, Alonso. Cerramos este enlace en vivo. Muchísimas gracias por tu despacho. Seguimos en la mañana con cincuenta y tres minutos. Continuamos.